Es momento de irnos a más detalles, también ya está con nosotros mi querida Laura Ábalos, que nos tiene también información para esta mañana. Bienvenida, Laurita. Hola, ¿qué tal, mi querida Rocío? Como siempre, es un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Y bueno, platicarte que el día de ayer se mantenía en pausa y todavía en dudas la salida del presidente municipal de Yurecuaro del partido Movimiento Ciudadano. Sin embargo, pues bueno, ya se dio a conocer de manera formal por parte de la dirigencia a cargo de Antonio Carriño Sosa, que este perfil se decide separar de Movimiento Ciudadano sin que se explique si se va a adherir o no al partido Movimiento Regeneración Nacional. Y es que bueno, hay que destacar que se ha visto en diferentes encuentros al presidente municipal Moisés Navarro con el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y por ello, pues ya se comentaban con estos rumores acerca de que dejaría Movimiento Ciudadano para adherirse al partido Guinda. Al respecto, pues bueno, y ante la declaratoria de Moisés Navarro de separarse de las filas de Movimiento Ciudadano, pues Antonio Carriño Sosa, el dirigente de Movimiento Ciudadano aquí en Michoacán, hizo énfasis en que se mantiene desde el proyecto naranja una postura de respeto ante las decisiones que tiene cada liderazgo, ya que señaló que pues más allá de los colores, pues lo importante es trabajar de la mano de la ciudadanía y evidentemente también tener los perfiles ciudadanos que se sientan comprometidos con este proyecto. En este mismo sentido, platicarte mi querida Rocío, que bueno, Moisés Navarro era también el coordinador de los seis alcaldes del partido naranja aquí en la entidad michoacana, y ante pues su salida ocupará esta coordinación quien se encontraba como vicecoordinador, el alcalde de Angangueo, Gerardo Sánchez Sánchez, y bueno, en este sentido, Toño Carriño dijo que tiene confianza y que también pues va a llevar a cabo de buena manera esta encomienda. Señalarte que también, bueno, el dirigente de Movimiento Ciudadano confía en que todavía los alcaldes que son emanados de este partido se sostendrán en esta fuerza política y que bueno, no se den más salidas hacia otros partidos y que también quienes estén se mantengan totalmente firmes y con convicción de estar dentro de este proyecto, ya que nos comentaba que lejos de ellos impulsar algunas candidaturas o tener algunos perfiles, se busca pues que sean los propios ciudadanos quienes ocupen estos espacios de representación y pues evidentemente que respalden a los propios ciudadanos. Y que esa situación ya se esperaba que ocurriera, mi querida Laurita, pues ya había algunas especulaciones y pues ya fue exactamente el día de ayer donde ya se dio a conocer pues ahora sí de manera oficial y confirmada ya la salida de Moisés Navarro del partido y pues quedará ahora frente a esta coordinación de alcaldes de Movimiento Ciudadano y pues ya esperemos a ver qué pasa con esta situación que sabemos que se vuelve complicado de pronto estar al frente de algunos municipios sobre todo que han tenido complicaciones y donde se pone incluso en riesgo la integridad de los propios pues dirigentes. Sí, en temas de seguridad, Toño Carreño hacía énfasis en que no han tenido alguna situación mayor, sin embargo pues es bien conocido los temas de Tierra Caliente, la Sierra Costa y que evidentemente se tienen que tener previsiones en estas zonas del Estado. Sabes que bueno, los movimientos que están ya realizándose durante este 2003 también obedecen un poco al periodo electoral que tendrá en el 2024, ya que pues hay que recordar son más de 200 candidaturas a nivel nacional las que se van a estar pues compitiendo y evidentemente pues Morena es uno de los partidos favoritos según las últimas encuestas, por tal motivo también Juan Pablo Félix aseguraba que se mantienen con los brazos abiertos para cualquier pues funcionario o ciudadano que busque a ver si sea esta fila. Y que pues bueno, pues ya le estaremos dando seguimiento a esta situación y también qué es lo que pasa con esos partidos políticos. Te agradecemos muchísimo los detalles, Laurita, que tengas un excelente mañana. Un excelente día para todos ustedes y un gusto informarles.